El satélite argentino viaja con éxito hacia su apogeo de la órbita. El primer satélite geoestacionario de comunicaciones argentinos, ARSAT-1, ya dio sus primeros pasos en el espacio, según reportó la empresa satelital estatal desde la estación Terrena, en Benavides, desde donde se comanda el aparato en su viaje hacia el punto de apogeo de la órbita a 36.000 kilómetros de la Tierra. Hoy, dos días después de su lanzamiento, el satélite empezó a dar sus primeros pasos en el espacio.